El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador con un nudo en la garganta manda un tremendo mensaje al presidente Donald Trump ha callado la muerte de los mexicanos, aquí te vamos a revelar el motivo y las razones del por qué también vamos a hablar sobre la nueva información que se tiene acerca de este joven que se llama Patrick el cual asesinó a 20 personas en un santiamén y dejó a 26 personas más heridas entre los muertos algunos mexicanos y se confirma y se revela que aumentan los muertos, el número de muertos mexicanos el canciller Marcelo Ebrard también dio información certera el día de hoy y se pronunció acerca de estas muertes también quiero revelarte que esto fue premeditado obviamente y lo más curioso es que en sus redes sociales el asesino ya había advertido sobre este evento entonces vamos a ver todo lo que está aconteciendo el día de hoy pero antes de comenzar te invito a que no le temas al éxito suscríbete activando la campanita para recibir noticias gratuitas sin ningún costo lo único que tienes que hacer es activar la campanita como te aparece aquí abajo en la cintita y pues bueno dale manita arriba si te conmueve realmente esto dislike si no te conmueve lo que ocurrió en El Paso, Texas y pues bueno también invitarte a mis redes sociales que están apareciendo aquí en Facebook me encuentras como este Iber Alejandro YouTube Noti en Twitter me encuentras como arroba Iber Alejandro 69 y pues bueno vamos a comenzar de primera mano con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí lo tenemos y pues bueno vamos a ver qué dijo el día de hoy para informar y también expresar mis condolencias porque ayer perdieron la vida estadounidenses y mexicanos en El Paso, Texas por un tiroteo que llevaron a cabo, llevó a cabo según la información un joven con un arma de alto poder y perdieron la vida veinte seres humanos yo ayer lo di a conocer antes que otros porque me enteré a pesar del hermetismo en que manejaron este asunto en Estados Unidos de que habían muerto de los 23 mexicanos pero hoy desgraciadamente ya el informe que dio el FBI que no querían que se conociera porque entendemos están haciendo las investigaciones lo lamentable es que se confirma que son seis mexicanos los que perdieron la vida y siete heridos en El Paso, Texas nuestro abrazo nuestra sincera solidaridad solidaridad para los familiares de las víctimas hemos estado pendientes desde que sucedieron estos casos lamentables hemos estado al tanto he estado dando instrucciones al secretario de relaciones exteriores y al cónsul que tenemos en El Paso, Texas ya se avisó a los familiares se les pidió también a los gobernadores de donde son originarios las víctimas que se ayude en todo en estos momentos difíciles va a informar con amplitud hoy más tarde Marcelo Ebrard secretario de relaciones exteriores y va a fijar nuestra postura quiero adelantar que le pedí a Marcelo Ebrard que a pesar del dolor de la indignación actuemos con mucha responsabilidad en Estados Unidos hay elecciones están en campaña hay un proceso electoral y nosotros no queremos inmiscuirnos en asuntos internos de otros países vamos a seguir manteniendo los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos desde luego que lamentamos estos hechos y reafirma nuestra convicción de que no deben de enfrentarse los problemas sociales con el uso de la fuerza y con la incitación al odio tenemos que buscar resolver en todas partes nuestros problemas con la fraternidad universal aplicando esa frase bíblica pero también utilizada desde antes de Jesús Cristo esa frase según la cual debemos de ayudarnos unos a otros la frase del amor al prójimo nada por la fuerza nada con la violencia tenemos que serenar a los países al mundo con la justicia tenemos que lograr la paz eso es lo más importante nada del uso de armas de fuego armas destructivas amarnos querernos unos con otros no odiarnos hacer a un lado la la discordia buscar siempre la unidad de todos los seres humanos abrazos no balazos esa es nuestra postura cierro el paréntesis nada más para terminar mi intervención diciéndoles que se va a mejorar todo el sistema de salud pública en mi bueno ese es ese es el pronunciamiento del presidente andrés manuel lópez obrador qué diferencia de nuestro presidente que lleva un mensaje de amor y paz y es que la cuarta transformación es de inclusión qué dicen los polcos Felipe Calderón Lozano están sacando raja política de esto argumentando que el presidente es un tirano y que este debe ser removido con el uso de la violencia promoviendo así la violencia imagínate el doble discurso la moral hipocresía aprovechando para atacar al presidente pero también cabe resaltar una cosa y es que Donald Trump se hizo famoso gracias a su discurso anti anti inmigrantes en donde decía que la raza blanca era prácticamente superior y bueno estas ideas las tenía este joven que mató a veinte personas y como lo pudieron haber escuchado ustedes en este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador aumenta el número de muertos a seis muertos este que son mexicanos se revela se da a conocer esta lista ¿no? aquí la tenemos estas son noticias de última hora así que vamos a ver lo que escribió el canciller Marcelo Ebrard Mario de Alba Montes de cuarenta y cinco años de edad de Chihuahua recibió un balazo en la espalda Olivia Mariscal Rodríguez de cuarenta y cuatro años de Chihuahua herida en el pecho y la mano y Erika de Alba Mariscal de diez años herida en piernas se encuentran en el hospital UMC El Paso, Texas ahí lo tienen y pues bueno esta esta este noticia me dejó totalmente espantado ¿no? totalmente increíble ¿no? plantean darle pena de muerte al joven y es que después de este de este tiroteo el tiroteo más grande que ha habido desde hace dos años en Estados Unidos pues revela que este joven llevó nueve horas para provocar un baño de sangre en El Paso, Texas y lo más curioso del caso es que ya lo había posteado a través de sus redes sociales argumentando que la raza blanca es superior y que los inmigrantes mexicanos deberían los inmigrantes deberían estar muertos prácticamente eso es lo que dijo vamos a leer lo que dijo el joven que sembró este sábado el pánico en el centro comercial Walmart del Paso, Texas en la mayor masacre perpetrada en Estados Unidos desde casi dos años dejó supuestamente un manifiesto racista antes de matar a veinte personas y herir a otras veintiséis las autoridades apuntan que Patrick Wood un hombre blanco de veintiún años colgó en internet un texto que hablaba de una invasión hispana en Texas y planteaba si podemos deshacernos de suficientes personas nuestra forma de vida puede ser más sostenible en esta misma nota periodística también nos detalla cómo es la vida de este joven era un joven solitario señalan sus vecinos en la escuela no convivía con los compañeros entonces cuidado si ves a un joven solo pues hay que como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador no hay que amar al prójimo y pues preguntarle ¿cómo estás? ¿qué te parece? ¿por qué? porque muchas personas que son calladas pues por lo visto y por lo regular tienen una tendencia a hacer este tipo de cosas ¿no? porque se encuentran muy solas no hay que dejar a las personas solas si conoces a una persona solitaria tal vez esté gritando en silencio por ayuda entonces esta parte también sería muy importante hablarla por el momento el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en sus cuentas vía Twitter no ha comentado nada acerca de que los mexicanos de los mexicanos asesinados ¿no? siempre habla acerca de que los mexicanos son los violadores son los que llevan drogas a su país pero ahora que los que este que esta persona de Estados Unidos mató a un mexicano pues no dijo nada se quedó callado como momia eso sí salió a dar su discurso como que muy a fuerzas yo lo veo así dice el tiroteo en el paso Texas no fue solo fue trágico fue un acto de cobardía sé que estoy con todos en este país para condenar el odioso acto de hoy no hay razones no hay excusas que justifiquen matar a personas inocentes espera un momento después de que lanzas tu campaña de odio ¿qué esperabas que pasara? solamente era cuestión de tiempo para que un acto como este ocurriera ¿no? lamentablemente dice que va a bajar la bandera de Estados Unidos ¿no? vamos a ver que dice el FBI la policía local ya están trabajando juntos en el paso y en Dayton Ohio la información se está acumulando rápidamente en Dayton ya se ha aprendido mucho en el paso la aplicación de la ley fue muy rápida en ambas en ambos casos se harán actualizaciones durante todo el día ¿no? en ningún momento ha estado hablando de de los mexicanos ¿no? las banderas de la Casa Blanca se bajarán hoy hasta el jueves 8 de agosto Melania y yo estamos orando por todos los afectados por este indescendible acto de maldad ¿cómo lo ven? ¿cómo ves el discurso? yo siento que es un discurso bastante hipócrita después de que lanza esta campaña de odio ¿no? me queda más que claro que Donald Trump ya no sabe ni qué hacer se le está saliendo de las manos la reelección lamentablemente por eso el presidente dice no nos vamos a meter en este caso solamente que son muy herméticos en pocas palabras no hablaron de los de los muertos mexicanos pero bueno tomen ustedes sus conclusiones si el video te gustó dale manita arriba si estás realmente conmovido por esto y dale dislike si no también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales en Facebook estoy como Ibra Alejandro YouTube Nopty en Twitter estoy como comparte este video para que llegue a más personas y más personas se enteren suscríbete activando la campanita aquí te voy a dejar un video y aquí te voy a dejar otro video dale click al que quieras y aquí te voy a dejar